Tristes noticias, en Sudán murió el último rino ceronte blanco, este ejemplar macho se encontraba en una reserva natural desde el 2009, en donde se esperaba se pudiera reproducir, sin embargo, debido a su edad avanzada y una infección en la pata derecha no fue posible, con su muerte solo quedan dos hembras vivas en el mundo de esta especie. En Imagen Televisión.